La información continúa generándose. En esta ocasión desde Sanarate, El Progreso, llega a nuestra sala de redacción el informe de un incendio precisamente en vehículos. Aquí tenemos los detalles. Los bomberos departamentales están a conocer en Sanarate, El Progreso, por causas que aún se desconocen. Dos camiones se incendiaron. Esto ha provocado gran impacto en los pobladores, en los alrededores. El cuerpo de bomberos departamentales sofocó las llamas sin reporte de personas heridas ni personas fallecidas. Hasta el momento no se sabe cuál es la razón de este incendio, pero fueron dos vehículos, dos camiones, dos camiones de transporte pesado, dos vehículos grandes. Se incendiaron. No se tiene la información. Ya las autoridades iniciarán las investigaciones, las razones por las cuales estos dos camiones se incendian. Esto en El Progreso no se conoce, como mencionábamos anteriormente, las causas del incidente en Sanarate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!